Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, señores, hoy vamos a ver un poco de memes un poco extraños, raros, inusuales XZ No, de verdad, o sea, si conoces a alguna persona que en la vida normal, real, hablando frente a frente, ¿sabes? Llega a decir XZ, aléjate, corre, es un psicópata en potencia, te puedes encontrar el mismísimo Jeffrey Dahmer enfrente tuyo, aléjate, corre Ok, yendo ya muy al extremo, ya vamos a ver que tal están los videitos del día de hoy, a ver que tal están las recopilaciones, a ver si están bastante bien A ver si me hacen la suficiente gracia o simplemente me entretienen como la mayoría de las casas, así que sin nada más que decimos que te suscribas, de que si es el like, me apoyas un montón Vamos a darle ¿Qué? Ah, vale, esto está bueno, sí, sí, este ¡Qué buen corte! Creo que seguía más el TikTok original Ok, perrito Ok ¿Qué haces? ¿Perrito? ¿Perrito? ¿Qué haces? Ok, momento, clases, entra ¡Qué car... Ahorita que se dé cuenta, por favor Su cara de que esto es lo normal, esto es lo de todos los días ¿Qué haces? Pensé que iba a salirle bien, te lo juro ¡No! Bueno, hay que hacer la tradición, ¿no? Hay que... ¡Chavos! ¡Ah! ¡Ah! Volví, hola ¿Telefono, reto? Joder, qué buena continuación What the fuck ¿Dónde salió? Oh, shit Güey, me pasaría, te lo juro No más... Among Us Among Us ¿Alguien más ha visto esos TikToks en los que encuentran un Amogus y lo lanzan al mismo sitio? Yo creo que hay como un Amogus rojo, uno naranja, uno negro Ahí de todo Literalmente han lanzado de todo No más preguntaba, si lo has visto, déjase like y dime, sí, Frey, lo vi y te doy corazón A menos que llegues luego de cinco horas Güey, no puedo revisar los comentarios todo el día ¿Qué? ¡Qué buen golpe! ¡Oh! ¡Buen golpe, güey! Tengo miedo Me había roto la cabeza, te juro, me quedé en plan de ¿Qué? ¿Qué hizo ese señor? ¿What the fuck? Hola, mi buen amigo Enward, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? ¡Y ese otro ok?! ¿Por qué está ahí rayando? ¿Qué eso, weón? Saluda a la gente de Chile, si alguien de Chile está viendo esto, hola ¿Qué? ¡Va! ¡Ey! 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 ¡Estúpate! No ¿Por qué? No Ok Wey, iba así una burla sobre algún duende No la voy a hacer, perdón, o sea, no, ay mierda Me van a afundar, no, por favor, no Bueno, del verde con un dardo verde Emily Wow Hey, bud ¿Qué onda? Es el tráiler malo No, ¿estás serio? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? A ver Se va a... va a volar a cerca, seguro No 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 Qué rico Qué rico Bien Biológica Oh No El jack-o-lantern El chocolate ice Jajajaja Tengo miedo de que le vaya pa' Pena Carga La mezcla va a ser De noir Ohhhh What? Se me acaba de parar completamente el corazón No, no, perdón Casi, casi, casi se mal interpreta Au! Hola! Se ríe Y el otro se ríe también, güey Ohhhh Pero por qué? No! La niña, ¿dónde fue? Uy, no mames Salió volando la morra Nunca le... Nunca le ponga a enviar a la gente mayor Yo ya se lo puso a uno de mis tíos que tiene 70 años No, te voy a 70 años, no Ya se lo puso a uno de mis tíos, güey Y neta, flipó en colores de día un español Te lo juro, o sea Se quedó modo WTF Eh, ¿qué es esto? La realidad 2.0 Nos controlan o algo Te lo juro, o sea Te lo juro que así estaba mi tío, güey Estaba diciendo A la verga, güey, ¿qué es esto? ¡Me muero! Literal, así estaba el señor Va a pegarle algo, güey ¡Oh! ¿Pero por qué corres, señor? ¡Por el amor de Dios! Oh, sí Gatos, gatos Y además es naranja ¡Es un gato naranja! ¡Es obvio que iba a Dios! ¡Mío, coño! Que gatos naranja es normal, güey, dímelo Si tienes un gato naranja y es normal Grábalo, pásalo en Discord Y no te voy a creer Va a ser un vídeo montado, claramente Le cambiaste el color o algo Lo pintaste, güey No lo sé No te creería Por favor, dime que no es una ca... ¡Uh! ¿Pero cómo lo va a conocer? ¿Cómo le va a contestar? Sí Se ve un gatito ¡Ah! 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 OK! ¡Ah! ¡Ah! OJ Quisiera llegar a la ciudad y moverme así Y ahora mismo no puedo ni hacerlo .. ¡Me muero! Lo intento. Imagínate, güey. ¿Qué? ¿Qué carajos? Una rana reaccionando a un sapo, no sé qué es. Reaccionando a una rana y reaccionando a un sapo. Como los de UPS. Los que envían correos. ¿Qué? Se hicieron los güey. ¿Qué es eso? ¿Es una tortuga? ¿La levantó, épico? Qué buen toro. ¿Dónde la lanzó el pendejo? ¡No, ma! ¡Güey! Esas madres son un arma. Vamos, que hayan memes sin esp... ¡Uh, qué jugadota! Oh, shit, that was... ¡Uh! Suficiente internet por hoy. ¡Carajos! Los viseados al gym. Subiendo de blanco la cara, güey. ¡Qué bonita, Michi! ¡Oh, tengo miedo! ¡Qué rompió! ¡All right, all right! ¡So, i'ma sell clocks, bitch! ¡Moda-fucking clocks! ¡Look at this ancient-ass clock here! ¡God-moda-fucking! ¡Damn! ¡What happened to my motherfucking clock, bitch! ¡I'ma be bro! ¡Oh, oh, oh! ¡Wah! ¡Help! ¡God-moda-fucking-dee! ¿Qué le pasa, güey? ¡No, no, no! ¡Se ve destrozo! ¡Pobrecito, güey! Optimus Prime. Lo perdón, nunca vi las pinches películas. ¿Me van a matar? Me van a... Adiós. Nos vemos.